Como todos los años, nos pusimos la camiseta y acompañamos a las amigas de la Fundación Flexer que trabajan para brindar una mejor calidad de vida a los niñitos con patologías oncológicas. La convocatoria fue en Centenario Shopping. Si esta vez los convocamos en el Centenario Shopping Mall, que otra vez abre las puertas para hacer este evento solidario, para concientizar sobre el cáncer infantil, traemos el lema de que el cáncer infantil existe, pero que puede curarse, así que invitamos a que se pongan la camiseta. ¿Este es el tercer o el cuarto año que hacen esta convocatoria acá? Es el tercer año. La verdad que, como siempre y cada vez más, sentimos el apoyo de la sociedad que desea saber más sobre cáncer infantil, que desea apoyar y que saca el mito de que esto no se puede hablar porque da miedo. La verdad que tenemos hoy la alegría de recibir varios pacientitos que han terminado el tratamiento exitosamente, así que, bueno, esto apoya más lo que decimos. Es una enfermedad difícil, dolorosa, pero con un diagnóstico a tiempo y un tratamiento adecuado puede salirse adelante. Así que de eso se trata nuestra campaña hoy, apoyando los derechos del niño y adolescente con cáncer. Patricia, ¿cómo surge el trabajo de la Fundación Flexer acá en Corrientes? Bueno, acá en Corrientes, yo conocí a la presidenta de la Fundación Flexer a nivel nacional, Edith Grinspar-Schol, cuando mi hija tuvo cáncer. Yo recibí la ayuda de esta fundación mientras hacíamos tratamiento en el Hospital Garrahan. Y, bueno, después me hicieron una distinción, una revista Selecciones, y nos conocimos en el mismo momento porque a ella también la habían distinguido. Y, bueno, conversamos sobre la posibilidad de traer ayuda a esta ciudad, cosa que la Fundación le costaba. Estaba en conexión con los médicos, pero por ahí era necesario un poco más de intervención. Así que me pidió la posibilidad de armar un equipo, y la verdad que armamos un equipo maravilloso. Con Graciela Gatti, con Rossi Soy, que hoy coordinamos esta sede, y un equipo maravilloso de voluntarios que, bueno, hoy ven, se ponen la camiseta, trabajando desde temprano para mostrar el apoyo de Corrientes a los niños que le han batallado el cáncer. Bueno, ¿cuál es el saldo que va dejando todas estas convocatorias que hacen año a año? Bueno, primero, la concientización y la sensibilización, ¿no es cierto?, de alguna manera convoca, atrapa, las personas de la comunidad conocen, y de alguna manera hacen su aporte lentamente cada año. Y, bueno, en este año nuevamente estamos convocados para la apuesta de ponernos la camiseta, de dejar un mensaje que tiene que ver este año con la particularidad de los derechos del niño, del niño que está transitando, que no deje de jugar, que no deje de recrearse, que tenga educación, que tenga una nutrición efectiva, adecuada a estos tratamientos, y un poquito entre todos, la solidaridad de las personas, ¿no es cierto?, que vamos lentamente conociéndonos, principalmente el apoyo de ustedes, también de los medios, que hacen que esto pueda tener alcance a muchas otras personas, que quizás no pasen por acá, pero por el sitio, por la web y por la computadora, se animen a subir con una prenda blanca, hoy 15, Día Internacional del Niño con Cáncer, así que, ¿qué te puedo decir?, los resultados son más que favorables, gracias a Dios. El televidente común, el que está mirando el programa en este momento, ¿cómo hace para sumarse al trabajo de ustedes, fuera ya de esta campaña de ponerse la camiseta? Bueno, nosotros hacemos, principalmente en nuestro servicio, nuestra acción, en el Hospital de Niños Juan Pablo II, todos los miércoles estamos ahí, un equipo se ha encargado todos los miércoles, así que ahí los esperamos, a partir de las 6 horas, pueden tomar contacto con nosotros, Patricia les puede decir directamente el sitio donde pueden entrar también por la computadora, así que no es necesario inclusive que se lleguen hasta ahí, pueden tomar contacto a través de nuestro sitio de la fundación. Bueno, nos pueden escribir a nuestro mail, corrientes, arroba, fundacionflexer.org, o bien por Facebook, háganse amigos, necesitamos ser más en la lucha contra el cáncer infantil, así que pongan me gusta en la página comunitaria de Facebook, fundacionflexer.org, y ahí van a poder enterarse de todas las novedades, de las necesidades, y bueno, de este tipo de eventos que hacemos para sumar más apoyo. ¡Gracias!